El MAS y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad buscan agotar todos los recursos para conseguir que Evo Morales vuelva a ser candidato presidencial en 2019. Ya se escuchó el propósito en varios actos públicos. El ampliado de los cocaleros del Chapare fue el último. El MAS y el Pacto de Unidad están decididos a conseguir que el presidente vuelva a ser su candidato en 2019, pese al resultado del referendo de febrero pasado. Siempre él es líder, es nuestro líder del MAS y PSP. No vamos a movilizar, nosotros no vamos a imponer, sino vamos a buscar la voluntad del pueblo. ¿Qué mecanismos utilizarían el diputado Ortiz? Todavía no podemos hablar. Opositores no tan cercanos de sus bancadas dejan la decisión en manos de los ciudadanos. El jurídico y legalmente hablando tienen la posibilidad de plantear, pero es el pueblo en definitiva quien tiene última la palabra y hay que dejarle al pueblo boliviano que si se produjera este en el momento en que se suscite, que decida el pueblo boliviano de manera soberana. Pero el constitucionalista Williams Vascopé insiste en la ilegalidad de las acciones del oficialismo. El pueblo ha asistido a un referéndum de acuerdo a la constitución. El resultado ha sido no, el pueblo soberano se ha manifestado. Ir a un nuevo referéndum sobre el mismo artículo es inconstitucional. Entre las opciones del MAS está ir a un nuevo referéndum luego de que una iniciativa legislativa ciudadana modifique la constitución para habilitar a Evo Morales a una nueva postulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!